Bienvenido a Buenos Días Cripto, todos los días puntual y confiable como un reloj suizo. Hago todos los días un noticiero en el cual yo hablo de temas, de los temas más relevantes en el mercado de las criptomonedas. Si no estás suscrito, suscríbete ahora, activa la campana porque tenemos aquí contenido que es muy sensible en cuanto a su horario. A veces te doy un consejo aquí que tienes que inmediatamente tomar acción. Entonces no te pierdas ninguno de mis videos. También tengo un canal y un grupo en Telegram donde ya mucha gente de todo el mundo se están juntando, hablando sobre cripto, dándose consejos y la verdad estoy muy, muy, muy contento. Participo muy poquito ahí, pero leo todos los mensajes y estoy viendo que sí, hay mucha, mucha gente con mucho conocimiento y me gusta que están compartiendo su conocimiento con otras personas y precisamente de eso se trata, de que nosotros entre todos nos ayudamos. Yo te ayudo a ti, tú ayudas al otro y demás. Entonces, vamos a empezar ahorita con el contenido. Hoy te dije que voy a hablar del yield farming. ¿Qué es realmente el yield farming y por qué hay en este momento tanta, tanta, tanta euforía? Bueno, vamos a empezar primero de mirar, ok, cuál es la definición del yield farming. Y para no hacerte un gran cuento y no de inventarme cualquier cosa, pues abro aquí el Cointelegraph en español y aquí también tú puedes entrar, Cointelegraph le pones qué es yield farming y ahí ves la definición y puedes tú leerlo también. Básicamente se trata de eso. Aquí quiero aclarar un punto muy, muy, muy importante. Aquí están diciendo, hablando de las finanzas descentralizadas, un ecosistema. Sí, aquí dice las finanzas descentralizadas, DeFi, es un ecosistema en el universo del comercio financiero criptográfico. DeFi es abierto y están involucradas las aplicaciones descentralizadas, DApps, claro que sí, construidas en los blockchains, los protocolos, los contratos inteligentes y los activos digitales. Mediante DeFi se puede construir de manera descentralizada dentro de un blockchain una amplia variedad de servicios. Pasando por los financieros, aplicaciones y otros productos que van dirigidos a diminuir el mundo de las finanzas en criptomonedas, Ethereum se ha convertido en una de las principales opciones del DeFi. Ok, quiero aquí aclarar una cosa. Yo, yo, Ronnie, no considero yield farming como DeFi. Y creo que eso también es muy, muy, muy peligroso de verlo de esta manera. ¿Por qué? Porque DeFi realmente es una gran cosa. DeFi es que tú puedes tener, por ejemplo, una casa que vale un millón de dólares en Nueva York. Puedes tokenizarlo, puedes darlo como colateral, puedes prestarte medio millón de dólares en Bitcoin y empezar a hacer trading. Puedes viajar a Alemania, puedes sacar tu dinero, puedes comprar un Porsche de este dinero que obtuviste en el trading o a través de la venta del préstamo que existe. Y realmente ese es un ecosistema muy, muy, muy importante para todos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos quitando este poder que ejercen los gobiernos y los bancos, las instituciones financieras sobre nosotros. Porque dicen, ay no, tú, tú no puedes abrir tu cuenta aquí. No, 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 no te queremos como cliente. No, no puedes demostrarnos de dónde sacaste el dinero y no, no te queremos. Entonces nosotros le podemos ya decir, pues ni modo, hago todo yo. Ok, perfecto. Yo doy un crédito con una seguridad que ofrece el contrario, por ejemplo, su casa, ¿no? Que está tokenizado, o su carro, su yata, lo que sea. De hecho, ya hay proyectos que están con eso, están tokenizando y demás. Ahora, muy importante, este yield farming básicamente es que tú metes tus valores en una plataforma, en un protocolo, ¿sí? En un protocolo básicamente descentralizado y tú recibes para eso tokens por tú tener tus valores dentro de esa plataforma, sea Compound, Lend, AVE, RAN. Hay muchos diferentes, ¿ok? Que sí son DeFi. Sin embargo, aquí todo eso que es el yield farming, yo no considero DeFi, sino simplemente yo creo que es una moda, moda que se está creando una burbuja en este momento. Y esta burbuja puede estallar en cualquier momento y esta burbuja puede también dañar en nombre de DeFi. Y como mucha gente hoy todavía piensa que Bitcoin es una estafa de una empresa que se ha inventado algo y toda la gente le roban su dinero que no entiendo qué es Bitcoin, así mucha gente no se van a detener de investigar o entender qué es DeFi y en qué realmente se los puede beneficiar, cuánto existe la opinión pública de que DeFi es muy, muy, muy peligroso y mucha gente ha perdido su dinero, lo que puede pasar aquí en el yield farming. Entonces, el yield farming básicamente es así, que tú metes tus monedas en alguna aplicación descentralizada y esperas el más alto rendimiento. Entonces, mucha gente también reciben por sus monedas otras monedas y estas otras monedas les ponen en otra plataforma y ahí reciben otras monedas y esos ponen en otra plataforma, prácticamente se están apalancando. Pero, y ya ha pasado una vez, cuando de repente hay una caída de una criptomoneda y tú tienes básicamente las monedas que tú pusiste como colateral para obtener otras monedas a préstamo para obtener en otra plataforma o en otra aplicación un rendimiento, entonces en este momento se te licuidan todas tus posiciones porque no puedes tan rápido como pasó aquí volver a depositar valores para asegurar lo que tú prestaste o sacaste prestado de esta aplicación descentralizada, dando como colateral tus propias monedas que tú vas a perder en este momento. Entonces, yo lo veo muy, 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 muy peligroso, ¿sí? Y ahorita, en los últimos días, hablamos mucho de sushi. Acuérdate, yo te hablé de sushi cuando estaba a 2.50. Yo te dije claramente que no te recomiendo que lo compres porque yo lo digo. Yo quiero siempre que la gente hace sus propias investigaciones y miran, si tú compraste, investigaste, compraste a 2.50, felicidades. Subió hasta 10. Ahorita bajó un poco a 6.45, como sea, triplicaste tu dinero. Y estás viendo aquí, y ese es un claro ejemplo de cómo funciona el mercado de las criptomodidades. Mira aquí, estaba, salió de un día al otro en Uniswap y ahorita están Binance, están Gate, Aix, Binance, otra vez, con otros pares, Hotbit, Bithump, Elbank. Mira cuántas exchanges, cuántas exchanges se subieron aquí al barco para poder hacer ganar dinero con el intercambio de las monedas. Y ahora, eso es lo que siempre te digo. Mucha gente dice, ay, esta moneda y la tecnología y a veces empiezan a darte un discurso que no, que esta moneda, ya ellos lo hacen, ellos lo hacen, ellos lo hacen. Eso interesa a nadie. A nadie le importa la tecnología, a nadie le importa si alguien lo hace o no lo hace. Aquí en el mercado de criptomonedas, una moneda sube cuando todo el mundo habla de ella, invierte dinero. Y si la tecnología es de la Segunda Guerra Mundial, ¿a quién le importa? La gente está metiendo dinero y obviamente yo, yo he estudiado en Oxford la tecnología blockchain. Yo entiendo que es una buena moneda, que no es una buena moneda, que tiene futuro, que no tiene futuro. Pero, en fin, si tú eres inversionista, tú quieres ganar dinero, a ti no te importa. ¿Ok? Y eso tienes que tomar en cuenta. Si alguien te dice, ay, que no, que mira, que la tecnología, que eso es así, que, ay, no, que eso no va a funcionar y ya otra moneda lo está haciendo. Mira, te pregunto, ¿cuántos carros de lujo hay? Mercedes, BMW, Audi, Porsche, todo de Alemania, ¿no? Luego hay también Bentley, Cadillac, hay deportivos, carros de lujo, Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce, ¿sí? Entonces, ¿tú crees que ellos dicen, ay, no, que Mercedes ya está haciendo los carros de lujo, mejor hacemos carros chiquitos? No, eso siempre es así. El mundo está lleno de competencia, de competidores. Entonces, no siempre prestas tanto atención en eso. Mira cómo se presenta un proyecto, cómo está activo en redes sociales, cuánta gente habla de eso. Sushi apareció un día, un día así, pum, ahí estaba. Y hay otras criptomonedas muy buenas con una tecnología revolucionaria que están dos años en el mercado y nadie les pela. Por ejemplo, eso también te voy a decir que está por al final, al final. ¿Qué te hace al final? Y dame un like, ¿eh? Dame un like si no me has dado un like. Ahorita, ve para abajo, dame un like, por favor, no te lo olvides. Ok, ¿qué más tenemos aquí? Sushi, mira, aquí explica básicamente lo que tú puedes hacer. Tú puedes, o digamos así, ¿sabes realmente qué es sushi? Sushi es un fork, una bifurcación, dicen en español, del código de Uniswap, ¿sí? Hicieron un ligero cambio de Uniswap y los programadores de Uniswap lo están reclamando y tienen un protocolo que básicamente tú estás ofreciendo liquidez, tus propias monedas, tú conectas tu wallet, ofreces tus propias monedas como liquidez para que ellos puedan intercambiar monedas en la plataforma, en el exchange descentralizado y tú recibes por eso sushi tokens, ¿sí? Como un reward, como una, bueno, como un beneficio, ¿no? Y aquí tienes diferentes pares que tú puedes ofrecer liquidez, los pools donde tú te puedes básicamente incluir, ¿no? La distribución de los beneficios, pero eso es de muy alto riesgo. Te digo, yo no lo hago, yo no lo hago, yo tengo años, años en el mundo de las criptomonedas y te prometo que yo no meto ninguna de mis monedas en esas plataformas. ¿Por qué? Porque esos son códigos que solamente un programador muy, muy, muy altamente sofisticado puede leer, puede ver, si no hay una puerta trasera, sino de repente como pasó con el primer DAO, una organización descentralizada en base a Ethereum, ahí metieron millones, millones, millones de dólares en Ethereum para hacer para hacer un experimento que era la primera, la primera, o el primer intento de hacer un conjunto de inversionistas como un crowdfunding y con un protocolo en el cual tú, dependiendo de tu inversión, pudiste dar tu voz para ver en qué invierten y un programador encontró un error y programó y encontró el error que él pudo usar los los fondos para que él quería y los mandó a su billetera y por eso había el fork, por eso hay ahorita Ethereum Classic y Ethereum que conocemos hoy, por un error en el protocolo de Ethereum o en esta organización descentralizada por lo menos, entonces, yo no confío en eso, yo no confío en eso, no meto ni un centavo en esas plataformas, sí, obviamente, hay otras plataformas que son totalmente estafas, de las cuales ni siquiera te voy a hablar ahorita, son contratos que están basados en el código de Ethereum, que están basados en el código de Tron, en el blockchain, que te dicen, ay no, que mira, que mete aquí, que no hay dueño, que no hay que ir, que vamos a ganar todos, que es muy justo todo y no, ni los voy a mencionar aquí, sí, ni los voy a mencionar, de eso no estoy hablando, pero hasta esos que aparentemente no son proyectos de multinivel, que simplemente son códigos descentralizados, cuidado, aquí hay uno Kimichi también, en Kimichi, por ejemplo, un programador que ha checado este código, vio que el programador, el desarrollador de Kimichi le dejó una puerta trasera, en el cual él puede de la manera, de manera arbitraria, decidir quién recibe beneficios y quién no, ¿sí? Entonces, Kimichi, yo como sea invertí en Kimichi, yo compré Kimichi, aquí ves, bajó 43%, yo lo acabo de comprar precisamente por eso, porque yo creo que, pues yo cuando veo algo así, le meto 100 dólares, ¿sí? ¿por qué? Porque, pues hay ese tipo de proyectos que se multiplican por 10, bueno, por 10 también, por 100, y si tienes 100 dólares, 100 dólares no me hacen ni más rico ni más pobre, pero si se multiplica por 10, son mil dólares, mil dólares, voy un fin de semana con mis hijos en el mejor hotel en Berlín y descanso, si se multiplica por 100, son 10 mil dólares, y por 100, 290 dólares, si tú ves qué locura está empezando ahorita, ¿cuánto cuestan esas monedas? 10 mil dólares, hago unas bonitas vacaciones a las Maldivias con mi familia, 10 días, bueno, no tanto a lo mejor, bueno, en fin, aquí, Kimichi, Kimichi, aquí puedes entrar y tú sabes, sushi es dinero, Kimichi es dinero, todo, dinero, comida, aquí tú puedes leer todo, puedes leer todo, todo, pero a mí no me causa ninguna confianza, ahora, mira, tú has visto la locura de Yearn Finance, ¿no? Yearn Finance, yo te había hablado de Yearn Finance y ahorita hicieron un fork y salieron otras monedas de eso, mira, Yearn Finance cuesta 27 mil, hoy bajó 20%, pero yo no voy a comprar nada, 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 nada de nada, ni por, bueno, por 200 dólares lo compraría, ¿qué pasa aquí? La gente simplemente meten sus bitcoins y reciben rendimiento o otras monedas y reciben rendimientos por eso, el mismo dueño dice que no sabe por qué y yo, por ejemplo, yo invertí en esta criptomodera, cuidado, no es un consejo, no quiero que tú compres, tú sabes, yo no soy asesor financiero, no tengo ninguna licencia, yo soy un alemán loco que habla un poco sobre cripto en el internet, pero nada más, entonces, no me hagas caso, pero te digo, yo he comprado esta moneda, ¿sí? 295, sí, la he comprado, creo que la he comprado inclusive un poco más barato todavía, ¿por qué? No porque pienso que es un buen proyecto, no porque pienso que la gente se puede beneficiar, no porque pienso que es una buena tecnología, no, lo he comprado porque yo sé que todo el mundo está hablando de de Yield Farming y hay tantos miles de personas y como te dije, aquí se aplica el principio del idiota más grande, tú eres un idiota si lo compras, ¿sí? porque no tiene ningún valor, pero tú vas a encontrar un idiota más grande que tú que lo compra, ¿ok? Entonces, aquí también le metí 100, metí 100 también en esta pero voy a ver y te repito, no lo compras. Inclusive ni siquiera están ni siquiera están en 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 Coingecko todavía, están nuevos que no están en Coingecko. Déjame checar, déjame checar, no. bueno, creo que en esta esta compré también, pero para que tú veas esta locura, mira, 6 mil dólares, es una moneda, es una moneda que apenas, apenas salió el 21 de agosto, 21 de agosto a 366, vamos a mirar 1 de agosto, 1 de agosto, 1 de agosto, 1 de agosto y ahorita subió, subió 7 mil por ciento, 7 mil por ciento y yo creo que yo compré esta, esta moneda, sí, esta moneda porque pues esta está a un precio todavía bastante bajo, inclusive ya ha encontrado aquí un poco de soporte y para que tú entiendas eso, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo encontrar la otra? Espera, espera, no, está ahí, está, esta he comprado también, esta he comprado también, ¿ves? Cuesta uno, 123, y esta, esta ni siquiera está, esta ni siquiera está en Coin, en, en CoinGecko, si tú entras ahorita en, en Uniswap, Uniswap, ahí la encuentras, y eso, eso quiero que tú entiendas, este, yo no confío nada en ese yield farming, para nada, yo no invierto aquí, en monedas porque creo que tienen un fundamento o van a perdurar o van a cambiar el mundo, ¿sí? Como otras, como Chainlink, por ejemplo, Chainlink, Band Protocol, esas son monedas donde yo digo Polkadot, Polkadot, si tú, todas las monedas ahorita que no están en Polkadot, van a tener graves problemas, Polkadot se va a convertir en uno, en un proyecto básico, básico, ¿ok? Entonces, mira, aquí token, aquí le pones, IFYB, y aquí, ya lo ves, aquí está, aquí ves el par, ni siquiera, bueno, dice volumen, ni siquiera dice el precio, para eso, tienes que entrar en, en Uniswap, ok, espero que te gustó este video, espero que tú entendiste, espero que no tienes más dudas que antes, aquí entra en Cointelegraph, te dejo abajo el enlace, porque sabes leer, ¿sí? ¿para qué te voy a leer todo eso? pero creo que ya entendiste que yo creo que esa es una gran burbuja, yo creo que la gente no sabe qué está haciendo, había también una, una encuesta en Twitter, donde la gente dice, ¿tú entiendes realmente lo que es yield farming? y dice uno, sí, no, y no me importa, gano dinero, ¿sí? y la mayoría dice que no, o no importa, gano dinero, la minoría de las personas sabe realmente qué es y cómo funciona y cuáles son los riesgos, ¿sí? Entonces, eso fue todo por hoy, lo que te quería decir es que tú sabes que yo siempre, o muchas veces me han preguntado acerca de Ripple y Ripple a mi punto de vista es una moneda que no tiene nada que ver con lo que nosotros realmente queremos cuando invertimos en criptomodidades, pero yo siento que hay una explosión de precios de Ripple, ¿por qué? porque han anunciado bastante buenas noticias, ¿sí? y pues el precio de Ripple está muy 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 por debajo del máximo máximo que había alcanzado en algún momento, entonces mira esta moneda, mira su análisis, yo le creo, hombre, se puede otra vez subir a dos dólares, ¿sí? y mira, cuesta centavos, no sé cuánto está esta XRP aquí, 23 centavos, una multiplicación por 10 hasta más sería posible, tú sabes que no es un consejo, no me hagas caso, pero míralo, investigalo, espero te gustó, ponme aquí un comentario, ponme un comentario, ¿cuál es tu opinión sobre el yield farming? ¿tú entras, tú no le entras, por qué entras? ¿crees realmente que es algo que va a cambiar el mundo, que nos va a traer mucho beneficio a largo plazo? ¿tú crees que es una burbuja, pero quieres aprovechar? Dime si tú has entrado, dime por qué has entrado, en qué proyecto has entrado y no te olvidas de poner tu billetera para que te ganes el lunes los 50 dólares, ¿ok? Muchas gracias, te veo mañana cuando una vez más te digo, buenos días, cripto.